¡Hola, soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 203 del manga de Dr. Stone. Y sin duda alguna, a pesar de que este capítulo aparentó ser bastante tranquilo, aún así nos trajo cosas muy interesantes. Pero bueno, ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y primero que nada, el capítulo 203 nos trae una página a color. Esto es debido a la encuesta de popularidad que se había hecho de Dr. Stone hace algún tiempo, en la cual por fin nos traen a los personajes que ganaron. Y muy bien, el tercer lugar de esta encuesta se lo llevó Ryusui. Por otra parte, el segundo lugar de esta encuesta se lo lleva Senku. La verdad, esto sí me sorprendió ya que normalmente en un manga el personaje más popular termina siendo precisamente el protagonista. Y en muy pocos casos, otro personaje logra ganarle. Por lo que sin duda me sorprendió mucho que esto haya sucedido. Además de que no recuerdo del todo bien si alguna vez ya le habían ganado a Senku. Y por último, el primer lugar, aquel que le ganó a Senku fue Gen. Pero muy bien, ya que acabamos con esta intro, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo. Y como recordaremos en el capítulo pasado, las personas que se encontraban en España comenzaron a recolectar la florita. Además de revelarnos el por qué esto era tan importante, diciéndonos que esta piedra brilla cuando se calienta. Además de que precisamente esa es la razón por la que se llama florita. Por lo que con esto se nos menciona que estos lentes son de un ultra alto rendimiento. Y que precisamente es por eso que quisieron conseguirlos. Y es así como se nos dice que lo que estaban buscando realizar con estos lentes es precisamente un telescopio de florita. Y una vez que crean este telescopio, una de las primeras en usarlo es la misma Kohaku. Además de que ella nos menciona que con eso incluso puede llegar a ver los cráteres de la luna. Por lo que se pregunta si haciendo un telescopio más grande que ese, podrá llegar a encontrar la base del Weiman. A lo que Senku le contesta que la única forma de conseguir un cristal tan grande como el que piensa Kohaku, es solamente si lo hacen de forma artificial. Por lo que de cierta forma nos está queriendo decir que al menos por ahora no podrían hacerlo. Y muy bien, otra de las cosas más importantes que se nos muestran es que por fin Kaseki ha hecho una réplica del cohete en un tamaño miniatura. Debido a que tienen que comenzar a hacer pruebas con este cohete y el motor hecho por Seno. De igual manera interrumpiendo esta conversación, Ryosui nos menciona que el lugar a donde se dirigen ahora es exactamente la ciudad de las matemáticas. La cual se encuentra en India. Esto me resulta muy importante ya que me parecía ilógico que antes hubieran ido a España y no hubieran mencionado que iban exactamente a la ciudad de las matemáticas. Además de que de alguna forma no tenía sentido que esta se llamase así. Por otra parte, parece ser que realmente no planeaban ir en un principio a España o al menos no lo habían marcado en el mapa. Es por esa razón que en un principio me había confundido. Pero por fin se nos revela la localización exacta de la ciudad de las matemáticas. Aunque lamentablemente para llegar a este lugar van a tener muchos problemas. Debido a que para lograr ir ahí tendrían que pasar por el cabo de buena esperanza. Pero claramente para llegar ahí hay un gran problema. Y es que la distancia que necesitan recorrer para llegar es exageradamente larga. Tanto así que Ryosui nos revela que para ellos sería imposible prácticamente el llegar ahí. Y esto precisamente es debido al combustible. Ya que se nos dice que debido a lo grande que es el nuevo Perseor, Ryosui no esperaba que la cantidad de combustible que gastaran fuera tanta. Por lo que lamentablemente para ellos si deciden cruzar por ese lugar tendrán que esperar por nuevo combustible aproximadamente unos meses o incluso un año. Y es por esa precisa razón que tienen que buscar una nueva forma de cruzar. Y en este caso el lugar por el que tienen que pasar es el canal de Suez. De esta manera al escuchar el nombre del canal de Suez, Suez recuerda un poco lo que sucedió con el canal de Panamá. El cual lamentablemente cuando se encontraban ahí no pudieron cruzar. Debido a que este canal fue hecho artificialmente por los humanos y con el paso del tiempo es probable que haya vuelto a sellarse. Es por esa razón que Ryosui comenta que esto es realmente peligroso. Ya que sin un mapa podrían quedarse estancados en el canal sin posibilidades de regresar. Por lo que la mejor idea que se les ocurre es que a través del telescopio que acaban de crear ellos podrían observar si hay algún bloqueo. Para que así puedan esquivarlo o al menos ya no ir hasta ese lugar en caso de que se encuentre bloqueado. Lamentablemente para ellos Shell si alcanza a ver que si hay un bloqueo. Pero algo importante es que este bloqueo es precisamente una presa de madera. La cual parece ser que fue hecha precisamente por algunos árboles que posiblemente fueron cayendo con el tiempo por todas las tormentas que sucedieron en ese lugar provocando que se creara esa presa. Y es de esta manera que se les ocurre la idea de destruir la presa que se han encontrado. Para que así ellos puedan continuar con su camino. Y a pesar de que Kohaku y todos los otros piensan en un principio en talar los árboles. Senku nos menciona que hay otra posibilidad. La cual se trata de usar el cohete que han creado como un misil. Esto es debido a que se nos dice que las bases fundamentales para crear el cohete y un misil son prácticamente las mismas. Y es por eso que no hay ningún problema con utilizar el cohete de prueba de esta manera. Debido a que de esta forma podrán cruzar mucho más rápido la presa que se encuentra en su camino. Y de esta manera una vez que el misil ha destrozado la presa termina el capítulo. Pero muy bien ahora si vamos a comenzar con el análisis. Primero que nada quiero comentar acerca del increíble poder destructivo que tienen. Debido a que antes se comentaba de la posibilidad de que apareciera algún grupo de personas o incluso un asesino. El cual intentara atacarles y de esta forma es como tendríamos a un nuevo enemigo para este arco. Aunque lamentablemente creo que esta opción ya no se va a poder. Debido a que pudimos ver el arma tan grande que tienen. En este caso es el misil. Y a pesar de que sabemos que directamente ellos no utilizarían esto para atacar a un grupo de personas. Aún así creo que los enemigos podrían considerarlo. Ya que directamente no conocen al grupo del reino de la ciencia. Por lo que de cierta forma pienso que sería prácticamente imposible que intentaran combatir contra ellos. Y por otra parte al menos en la tierra no hay nadie que tenga la capacidad de equipararse al nivel de armamento que tiene actualmente el reino de la ciencia. Pero muy bien ahora si vamos a comenzar a analizar otro de los puntos más importantes del capítulo. Y esto está directamente relacionado con lo que Kohaku nos había comentado. Me refiero precisamente a que tienen que localizar la guarida del Waiman. Ya que creo que uno de los aspectos más importantes que van a tener que analizar al ir a la luna es precisamente el donde se encuentra el Waiman. Ya que puede ser que directamente aterricen al otro lado de donde se encuentra la base del Waiman. O que incluso lleguen a aterrizar encima de esta. Y creo que ninguna de las dos opciones me parece muy buena. Además otra de las cosas que podría favorecer el hecho de saber en donde se encuentra el Waiman. Es precisamente el poder observarlo y saber el tipo de instalaciones o tecnología que este posee. Para que comiencen a tener una idea de qué es a lo que se están enfrentando. Y en conclusión considero que la idea que tuvo Kohaku en este capítulo. Creo que va a ser una de las bases fundamentales para poder enfrentar al Waiman. Pero muy bien ahora si hemos llegado al final de esta review. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y no olviden dejarme en los comentarios qué teorías tienen al respecto de este capítulo. Y claramente qué otras cosas se les ocurrió para complementar las teorías que dije al final de este video. Y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... ¡Suscríbete al canal!